Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿Qué Show? Un aplauso para todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en el segundo capítulo de este grandioso programa de ¿Qué Show? Y es un gusto poder estar aquí con mi amigo Neto Vázquez, que bueno, va a estar aquí presentando conmigo y la verdad es que estoy encantada de tenerte aquí. Obvio. Así es, y bueno, yo me encuentro con una hermosa mujer que ella es violeta, claro que sí. Y bueno, obviamente se la van a pasar increíble con nosotros porque tenemos juegos, tenemos dinámicas y también tenemos invitados. Así que, ¿qué les parece si les damos la bienvenida a los concursantes del día de hoy? Gestoría de Servicios Turísticos de Teciutlán te invita al segundo ciclo de conferencias empresariales en donde se hablará de economía local, marketing digital, gastronomía, atención a clientes, calidad y servicio y turismo regional. No olvides este 18 de mayo a las 9 am, entrada gratuita de Teciutlán, Puebla. Ella es Marlena Azul, que pase por favor. Y bueno, también tenemos de invitado especial a Omar, quien viene en representación de los hombres, Teciutekos. ¡Un aplauso! Él viene de amarillo, viene muy vistoso y claro que sí. Yo también quiero su chamarra. Él es Samir. Ella es Katy. La verdad es que está muy contenta de estar aquí, muy feliz, queriendo reventar huevos en la cabeza al más no poder. Ella es Jenny. ¡Que pase por favor! Ella es Kari. ¡Un aplauso para ella, por favor! Así es. Y bueno, ellos son los invitados del día de hoy. Quédate con nosotros y ya vamos a empezar con este grandioso show. Así es, pues ya estamos de regreso y el día de hoy pues vamos a escoger amigos y rivales. ¿Qué te parece? Yo elijo, yo creo que por talento y fuerza, elijo a Omar. Y también elijo a una representante de Tlayoyo TV, que es nuestra amiga Azul. Y bueno, también, ¿qué les parece si a otro representante de Boulevard, que es Katia? Y bueno, los que quedan ya son tu equipo. Bien, pues la dinámica va a estar así. Así que por favor, cámaras, síganos. Allá va a estar una pareja de chicos del lado contrario y del mío, saltando con los costales hasta llegar a donde está, pues ahora sí, esta llanta, quitarse el costal, hacer un relevo con sus compañeros y ese compañero se tiene que poner, pues ahora sí, el costal y posteriormente llegan a otro lugar donde se van a quitar el costal. Se tienen que vendar los ojos para después ir hacia las cabezas para tirarlas. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Los concursantes ya están en sus lugares, están listos y preparados. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Y vemos... Bueno, ahí van corriendo nuestros amigos Omar y también nuestra amiga Jenny. Se están poniendo, pues ahora sí, los costales. Y bueno, esto es muy rápido. Tienen que ir saltando. Obviamente tienen que pasar los montículos, ahí van saltando. Va ganando Omar, se ve que ya tiene práctica en esto. Jenny casi se cae, se cayó, no puede ser. Jenny se cayó. Va Omar en primer lugar. Y bueno, ahí tiene que pasar esta pequeña zanjita saltando. Jenny todavía no ha pasado la otra parte, pero ahora ya va el relevo junto con Marlene. Y bueno, ahí esperemos que no se vaya a caer nuestra amiga Marlene. Ya va pasando Jenny, claro que sí, y ahora va saltando nuestra amiga Marlene de Tlayo TV. Jenny ya se quedó, nuestro equipo dos ya se quedó. Tú dime, ¿cómo estás viendo todo esto, amiga? Yo súper bien, Samir. Ya va con su hermosa chamarra amarilla brincando, casi alcanzando a Marlencita. A pesar de que ya se había pasado un poco de tiempo. Estamos llegando a los ojos vendados. Y la verdad es que ya llegaron los dos concursantes. Están casi a la par. Ya cada quien agarró a su compañero, que también es concursante. Van con los ojos vendados. Este, a ver si no se tropieza alguien. A tu izquierda, a tu izquierda, un poquito. Derecho. Derecho, 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 derecho. Ya casi llegan, casi llegan. A continuación, ya llegó nuestra primera concursante, que es Katia. Y bueno, ahora tiene que lanzar, pues ahora sí, lo que es la pelota. Y tiene que tirar todas las cabezas que están ahí. Y bueno, también ya llegó la segunda concursante. Ya tiene que ir tirando, pues ahora sí, todas las pelotas. Y ahí va Katia, se le va la pelota. No puede ser, eso ya se ayuda. Ya tiraron. El equipo dos ya tiró, pues ahora sí. Vamos equipo dos, vamos equipo dos. Vamos, tres, tres. ¡Eso sí! ¡No puede ser! ¡Ya ganaron! Un aplauso para el equipo de nuestra amiga Violeta. Y bueno, a continuación, vamos a decir cuál es, pues ahora sí, el castigo de mi equipo. Chicos, ¿están listos? Sí, claro que sí, muy listos. Muy bien. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por aquí tenemos a mi equipo, que está conformado por Omar, Katia y Marlene. Y del otro lado tienen al equipo contrario que ganó la vez pasada, que es el de Samir, el de Jenny y también el de Kari, así es. Pues ellos tienen que beber lo que hay dentro de los vasitos. Después lo van a colocar en la orillita de la mesa, van a dar un golpe. El vaso tiene que caer automáticamente, pues panza arriba, por así decirlo. Y dependiendo lo que les toque, lo van a ir colocando. Quien gane el gato, pues será el equipo ganador. Se tienen que tomar el liquidito que tiene dentro para que se pongan cada vez más felices. Vamos a ver cómo termina esto. ¡Tres, dos, uno! Por ahí va Omar y Samir bebiendo este líquido poderoso. Y bueno, ya lo van a voltear y no hay ningún resultado. Por ahí va el primero y lo pone Omar. Después va Katia, ya está tomando. Samir ahí tiene unas dificultades. Nuestra compañera Katia, pues ahí sigue bebiendo un poquillo. Y claro que sí, Samir, tú puedes. Y por favor, ahí también está nuestra amiga Katia, ya lo está intentando. Samir, creo que es un poco complicado para él. No ha jugado tanto esto, yo tampoco. Yo estoy muy nerviosa. Yo quiero que ya gane mi equipo. Y bueno, ya pasó Katia. Samir todavía no, pero nuestra amiga Marlene ya está bebiendo. Y bueno, posteriormente, pues ahí está nuestra amiga Marlene, que ya lo está intentando. El vaso es al revés, Marlene, por favor. ¡Ya se le subió la bebida! Sí, el contenido de los vasos la verdad es que ya les está haciendo efecto. Y bueno, pues ahí está Katia, Marlene, ya lo está intentando. Nuestro amigo Samir todavía no puede. Y bueno, ya nada más nos queda un punto para ganar. Pero todavía falta nuestro amigo Samir. Yo creo que sí van a poder. Sí lo va a poder, pues ahora sí, voltear. Es un juego complicado, creo que ustedes no lo ven, pero la verdad es que sí es complicado. ¡Y ya ganamos! ¡Claro que sí! ¡El equipo ganador! Sí estaba rico lo del vaso. Pues yo te acompaño con uno. Saludcita. Salud. Salud en casa a todos los que nos están viendo. Estamos a punto de recibir un pastelazo. Es que era el pastel de mi cumpleaños. Ahora le toca el pastelazo a nuestro compañero Samir con nuestro compañero, nuestra compañera o compañero. Con Katia. En tres, dos, uno. Y felicidades, feliz cumpleaños a mí. Que va a ser con mucho y tierno amor. Claro que sí. En tres, dos, uno. Besito. Y claro que sí. Hasta salpicó hasta acá. No puede ser. Azul. En tres. Lari. Y tres, dos, uno. Eso. Y bueno, pues a mí me toca el reto con mi compañera Violeta. Esta venganza es muy dulce porque déjame decirte que ellos se pusieron de acuerdo para mojarme nada más a mí, ¿eh? Y ¿qué te pasó, amiga? A Saori creo que le tocó un poquito de pastel, pero estaba rico. Supongo que sí lo va a hacer con dolo esta personita que tengo enfrente de mí. Porque en el anterior, chicos, vayan a ver nuestro piloto, que por cierto ya está arriba en YouTube. Por si aún no lo han visto, para que vean la caída de Neto y también todos los retos que perdió, para que vayan a disfrutarlos. Yo te aconsejo que te quites, por favor, tu saquito, porque se va a ensuciar un poquito, ¿verdad? Sí, sí ven los truenos atrás de mí que me está riendo, dice. En tres, dos, uno. Estuvo muy rico. Felicidades a todos los que estuvieron concursando. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vámonos al siguiente reto? Por favor, quédate con nosotros aquí en Tlayo de TV, junto con nuestros amigos de Cinema Boulevard. Nos fascinaron los pasteles, ¿no? ¡Delí, delí! ¡Cumple años! ¡Delicioso! Neto y yo les vamos a decir una frase. Ustedes tienen que decir tres palabras que se relacionen con esa frase que les estamos diciendo, ¿ok? Pues bueno, ya tenemos los pasteles aquí. Iniciamos con la primera pregunta. Pregunta número uno. Municipios de Puebla. Tezuitlán, Teteles. Ya. ¡Perdió! ¡Pastelazo! ¡Disfruta este pastelazo por mí! Siguiente pregunta. ¿Tres calles populares de Tezuitlán? Nakosari, Chicotenca y Juárez. ¿Qué populares? Colores primarios. Azul, rojo, blanco. ¡No, no, no! ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¡Amarillo, amor! ¡Ay, pero ya me la habían perdonado! Siguiente. Nombra tres juguetes mexicanos. Estel... Bien, tres canciones de Shakira. Este... ¡No manches! Ya, bye. Siguiente pregunta. Tres bares teziutecos. Eh... ¿Vares? ¿Ochentas? Eh... Don Willow. ¡Buey! Le pregunté. ¿Sí sabes bares teziutecos? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Ya, ese le va. Sí, claro. Sí. O sea, yo sé que me invita a Diboy. Don Willow. ¿Qué? Sí. Toca... Tres universidades de Tezotlán. Udal, IES y Unimetropolitana. Eso. Muy bien. Tres palabras con M. Eh... Mamá, mostaza y mamut. Bien. Bien, estuvo en tiempo. Tres bebidas alcohólicas. Tequila, vodka... ¡No toma! ¡Ront! Ok. Tres utensilios de cocina. Este... Cuchara, tenedor, cuchillo. Tres números pares. Dos, cuatro, seis. Tres formas de pedir perdón. Lo siento, discúlpame y... Tiempo. Perdón. Ah... Estuvo en tiempo, estuvo en tiempo. Tres iglesias de Tezotlán. Catedral de San Rafael, San Francisco. Tres personajes del Rey León. Eh... Pumba, Simba. El Rey León. Ya, por favor. Tres personajes de los Simpsons. Híjole, Homero, Marge y Maggi. Tres lugares oscuros. El cine, el cine... El cine. Ahora sí fue tiempo. Ok. El cine, el cine y el cine. ¿Este? Tres, dos, uno... ¡Bien, pues! Muy bien. La verdad es que nos la pasamos increíble en este juego. La verdad es que nos divertimos muchísimo porque esto es de que tienen que tener su ardilla al 100. Sí, la ardilla estaba bien dormida, ¿eh? Por eso vitamina en su ardilla, con... Y bueno, de antemano, pues muchas gracias a Cinema Boulevard, a Tlayerio TV. Y bueno, esto fue ¿Qué Show? Yo soy Violeta Montiel, acompañada de Neto Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue... ¡Qué Show!